oigan les estaba yo contado todo el chisme y me di cuenta que no grabé nada o sea nada más me estaba llegando a mí misma en el celular pero sin grabar así que ahí les va de nuevo ya nos falta tres horas para nuestro viaje así que ya hemos podido documentar por fin para dejar las maletas pero al pasar por migración se nos complican las cosas porque el señor de inmigración pensó que queremos ir a vivir a ese país y no es nuestra intención nosotros lo que queremos hacer es turismo ya pero como no tenemos un boleto de salida de ese país como dijeron tienes que comprobar que va a salir de ese país si no no puedes ni entrar y nosotros tenemos un boleto pero no de ese país donde el país del vecino que así vamos a salir y dijeron no sirve de nada pienso comprarte un boleto en este momento si no no puedes entrar y nosotros bueno pues se compró un boleto rápido para poder pasar por migración así que ya lo hemos hecho ahora esperemos que ya no hay más casos y problemas por favor para poder llegar por fin aunque bueno el vuelo va a estar bastante largo la verdad así que ya hemos llegado ahora falta pasar por migración ya venga tal ya se ha finalizado nuestro viaje oficialmente nos encontramos en otro país se acabó nuestro viaje de dos días o sea 46 o 48 horas ya no sé ya me va a dormir mejor porque ya no puedo pensar nos vemos mañana o más bien dicho en un rato porque son las 7 de la mañana